284 dividido por 4 2 es menos, por lo que siguiente 28 es no menos, por lo que siguiente 4, ¿multiple por qué número es el primer número? 28, pero no más 4, ¿multiple por 8? 8 es más 4 es menos, por lo siguiente 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 Ok, 284 dividido por 4 es 71 Ok